Quiero perderme en tu mente transitando sobre los pétalos de tu locura donde solo queda el recuerdo de una felicidad imperfecta Hoy anhelo mirar tan solo los sueños que me provocan volar muy lejos sobre el azul de tus pensamientos los cuales no tengo y me quedaré sentado sobre el sentimiento donde un día palpé la tristeza del hombre déjame volver y saborear el color de tu piel cada vez que te haga falta cuando llore tu andanza Largo el invierno y llanto en silencio lo único que pretendo es tomar tu mano por el callejón de tus sueños y me quedaré sentado sobre el sentimiento donde un día palpé la tristeza del hombre déjame volver y saborear el color y saborear el color de tu piel cada vez que te haga falta cuando llore tu andanza y saborear el color